¡Mierda! Dale doble de toso, vamos a dar un win El patecabra acá, se ve bien Hay un hoyo en la caída pero se ve bacán ¿Para dónde voy? Ya, bajón, curvas para detenerse, drop y listo El agua está bacán, puro descontrol para abajo El agua está bacán Oh, es más duro que la mierda Duro, 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 duro Despacito nomás para que se vea blando Blando Ya Oh, déjalo caer suave nomás Tocón Está duro, 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 duro Voy a buscar la camarita Hay que volar como tres metros para adelante No es muy rápida esta hueá Hay que hacerlo para comprobarlo Mucha teoría Pocos vuelos Oh, es la mega rampa Como estás Bien, y tu? No, estoy probando Bacán, si, estábamos Buena perro, bienvenido. Bacán, gracias. Estamos haciendo las líneas más que no se van a hacer para la competencia. Sí, te vi tirar acá. Estamos con el Carlos allá arriba. Qué buena, Carlos. ¡Woo! ¡Hola, brother! Está rico, es bacán. Chao, suerte. Decidimos tirar esto un poquito más largo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está brutal! Como de ahí a esos camotes y a esos como... No sé qué hay ahí. Ayer lo vi en la fatbike y era repitilla. Ojalá me acuerde bien cómo era. Voy a tener que llegar con vuelo y doblar y apuntar. Si era muy raro, te tirais para abajo y después te cruzais y vais para acá. Es para la derecha, es una que no es de la carrera y no la conozco. Esto es el salto mutante que tienen acá. Esto va a estar en la mitad de la nave y llega hasta allá. Las líneas buenas, esas son las más bacanes. Qué onda el salto bueno. Está ese, está este, falta este. Que es el más carnazo de todos. Allá abajo vi y hay bajada. Entonces si pasais derecho, estáis bien. Si te vais para la izquierda probablemente ya no venís tan rápido. Este es mi primer intento por completar la línea completa. A ver ese salto grande. Concéntrate. Ese suspiro de nervio. No hay que tocarle nada de freno. Hay que pegarle a Argon. Concéntrate. Es súper rápido. Pero iba subiendo y dije muy corto. Más vuelo, más vuelo, más vuelo. te va a preocupar. No hay que subirla en la parte de la esquina. No hay que hacerte nada. y a pasar así de fácil. Amortigué todo lo que pude. Cáchate. Ahí dije corto, pum. No la vi turbia turbia turbia, pero dije, bueno, reboteo dos hijos. Acabo de rebotar dos hijos. No me gustó. Ahí está mi huella. Caí aquí arriba. Esa no me debería haber matado, pero la caída está amparada. Y va a ir como volando para otro lado. Seguís para allá. Allá abajo vi y hay bajada. Entonces si pasáis derecho, pues está como reboteo. Llegué arriba y me fui así igual. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, compadre? No, no se mentira. Buena, man. ¿Cómo llegaste hace poquito? Recién. Ya, bacán. Bueno, hemos estado bobeando hace un rato ya con el Carlos, güey. Bacán, 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 bacán. Me pareciera que aquí arriba hay como una colección que tira hacia abajo y es la que tira hacia hacia abajo. Ya, perfecto. Dale, Felipe, ¿la de adelante? La primera parte sí, la segunda te sigo yo. Vamos a ver, vamos a ver. La otra derecha. La otra derecha. ¡Era para acá, ¿no? Casi nos saco la cresta. Y para la carrera hay que hacer eso más fácil, ¡sí! Hay que hacer la curva, sigamos derecho nomas y seguimos para la izquierda Va a tratar de acordarme como era Ojo, el viento me agarró La hueá bacán Uh, para abajo Uh, contra el merote Contra el merote extremo No, lejos, caí plano Ni me forseguen ¿Estás listo? Sí Chau Uhhh casi me monto arriba la roca Y acá pedaleo a fondo Y esta me sienta muy cortita ¡Mierda! ¡Corto! Le pegué una roca El protector me la salvó ¡Mierda! Por suerte no rompió el marco Aguantó el protector y se rayó pero aguantó el primer pencazo ¡Ay! ¡Mi polígon! ¡No! Y el corto está asqueroso Es pura roca Le pegué a esta ¡Oh! Me llegó a oler ¡Ay! Protector bueno Quedo rayado, pero no está roto Eso es lo más importante Y la biela ¡Ay! La biela quedó picante Bueno, tengo una historia para contar caí corto en el peor salto que se podía caer con todo el mundo esta que viene es la que haya hecho ya te sigo no dale con calma no la llames no la llames es la que ya te tira para la izquierda y después te manda para la derecha ahí a la izquierda sigue a la derecha ah 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 muy bueno algunos los conecto y otros los absorbo con manual porque pegamos súper fuerte bien me mandé un corto que le di con una roca al motor y el día recibió en casa pero no le pasa nada pero bueno fue en el salto más estúpido de los saltos más estúpidos que voy a darme pasado ya perfecto la raja vaya a estar en el medio del desierto mirando el mar es la raja en buen circuito ya me voy a acordar de ti me lo voy a disfrutar pero así te pasaste muchas gracias fotito bacana aquí estamos con el tople con el felipe y nos escapamos del sector de la competencia nos vamos a mandar una bajadita démosle y 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 es todo andable esta es muy loca hola qué onda andando por ahí vamos a tapar pura alegría con chelalora el circuito es bueno, el plano me ruffe y nene como modo creo en la vay No, no, no ni en un pantra que había bombeado tanto hay escaleta abierta en contra ah no te creo está bacán alguien alguien se metió ahí parece hay que tirarse como para la derecha y el viento viene allá si vamos a lo más el viento nos bota para contarle a los nietos no ¡Ahhh! ¡Muy! ¡Esta es fin a pechera de 16! ¡Ya perfecto! ¡Vai adelante! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Cadena ¿Cortaste o se le salió? ¡Si! ¡Oh! ¿Apuelito nomás? ¡Apuelito! ¡Corta! Se me está cagando parece la batería en la cámara, se acaba de apagar ¡Vamos! 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 La puerta muy bonita con Aaron Wynn ahí adelante ¡Dale doble! ¡Todos somos Aaron Wynn! la compra se apaga todo el rato estas formaciones por acá debe haber pasado un río son quebrados de agua se humedece el desierto y aquí corre el río y eso ocasiona alud alude tierra entonces se forma barro esta se parece a la película 127 horas esta metido en el gran cañones igual estaba llegamos de allá y estamos acá y tenemos buena música todo bien chiquillo